... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de InfoPilar En este día lunes 21 de diciembre del 2020 Vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido Durante la jornada de hoy, pero también lo que ha dejado el fin de semana Como lo tenemos acostumbrado, con mucho material en una hora Como siempre por la pantalla del canal 7 o el 40 Aquellos que tienen codificador digital por la señal de cable de telarred Se puede comunicar con nosotros al 0230-4427240 Vía Facebook, nos buscan por Canal Pilar, vía Twitter, arroba Canal Pilar Nuestros estudios están en Hipólito y Tricoyen 6.55 Frente a la Plaza 2 de Octubre, en el edificio de la Sociedad Italiana Y recuerden que también nos pueden ver por la plataforma de Youtube Nos buscan por Canal Pilar y ahí tienen todas las noticias que tenemos durante toda la semana Vamos a estar con lo que fue un balance del intendente Un pequeño balance del intendente municipal Lo que fue este año Y también le preguntamos sobre el hospital central Ya se hizo comunicación para que se liciten las empresas Que van a participar de la construcción del nuevo hospital central Bueno, vamos a estar con los detalles También en el ámbito del consejo deliberante Lo decíamos la semana pasada Se aprobó la regulación de la pirotecnia sonora Vamos a estar también con esa información en nuestro noticiero En el plano deportivo vamos a repasar un poco lo que dejó La jornada en la que Real Pilar ganó de visitante Y se pusieron a puntero de este torneo de transición en busca del ascenso Vamos a también tener resumen de lo que fue la jornada en la fecha de la C Y también vamos a tener a Matías Rossi Haciendo un balance de lo que fue esta temporada en distintas categorías Que bueno, nos habla un poco en una comunicación telefónica con Marcelo Montauti Sobre cómo fue la temporada en Stock Car, balances Y también en cómo está desarrollando en Top Race Teniendo en cuenta que este fin de semana corrió en Entre Ríos Pero vamos a ir a la placa de la cuenta de la cantidad de casos de COVID Que hay en el partido de Pilar Actualmente hay 14.121 Hubo 18 ayer en 24 horas Un número muy bajo Pero hay que tener en cuenta que fue domingo En los días anteriores estuvimos entre 60 y 70 En lo que fue el fin de semana Altas médicas somos 12.796 50 hubo en la última 24 horas Y no hubo fallecidos en las últimas 24 horas Pero son 309 Y el fin de semana hubo 2 fallecidos En el transcurso del fin de semana 2,19 la tasa de letalidad Vamos a ir ahora a la palabra del Intendente Federico Achaval Que hace un balance de lo que fue este año Año difícil Se empieza a hacer balance de todos los ámbitos Bueno, en este caso hace un pequeño balance Y también habla del Hospital Central Algo que lo venimos siguiendo y lo vamos a seguir de cerca En particular para todo nuestro pueblo argentino Y a nivel mundial Sin lugar a dudas Lo que queremos plantear es un mensaje de esperanza Esperar que realmente se puedan juntar con la familia Se puedan reunir con la familia Que lo hagan con cuidado Y lo cierto es que hemos pasado este 2020 Con mucha responsabilidad en la comunidad Que hemos logrado justamente atravesar esta primera etapa de pandemia Y hoy nos encuentra este fin de año Con la esperanza de la vacuna Con la esperanza de que el año que viene La Argentina se ponga de pie a partir de la educación Del trabajo De que realmente tengamos oportunidades Creo que fue un año difícil, como decía al principio También de muchísima enseñanza En la que logramos una vez más mostrarnos como un pueblo solidario Una vez más mostrarnos como un pueblo Que sabe enfrentar situaciones difíciles Y que tiene plena confianza en su capacidad de ponerse de pie Un año que fue la primera etapa pensando en la pandemia Y una última etapa donde hubo muchos anuncios Dándole privilidad para el año que viene Sí, creo que fue un año en el que empezamos Se acuerdan con el Bicentenario del Tratado del Pilar Con los carnavales para todos los pilarenses Que realmente nos dieron la posibilidad De empezar a trabajar en nuestra identidad Después priorizamos la salud Y reforzamos el sistema de salud Justamente para garantizarle a todos Que en frente al COVID-19 Iban a tener la capacidad de atención Y sin lugar a dudas Nunca resignamos nuestros objetivos Que es el de transformar el Pilar El de zanjar las profundas desigualdades Por eso es que tenemos la esperanza Que el 2021 nos encuentre Con el Hospital Central de Pilar Con el Polideportivo Palau Marcino Trabajando para que la Universidad Nacional de Pilar Sea una realidad Con obras en nuestro distrito Pero fundamentalmente lo que nosotros siempre priorizamos Es la unidad y la identidad de nuestro pueblo Nuestro objetivo siempre es la felicidad del pueblo Y ojalá que el año que viene Nos encuentre con más oportunidades para poder lograrlo Una más del hospital ¿Va avanzando eso? Se hablaba del tema de la licitación ¿Eso cómo va? Porque sabemos que es algo muy rápido Sí, efectivamente se publicaron los edictos La idea es la apertura de sobres A partir del 21 de enero Y rápidamente en febrero empezar la obra Tenemos el objetivo muy claro Queremos terminar la obra del Hospital Central de Pilar En menos de un año Esa es la propuesta que le hicimos A la Secretaría de Infraestructura Y estoy convencido que lo vamos a lograr entre todos Trabajando también con instituciones de la comunidad Destacar temas de vacunación Es algo que nos tiene pendientes a todos Están esperando que llegue al país las vacunas Que llegarían el 24 si todo va bien Y que, bueno, el minuto a minuto va cambiando La disposición de cómo va a ser la vacunación En principio sí va a ser vacunación específicamente En el centro de adultos mayores Para vacunar a ellos Bueno, se sabe que en las últimas horas Ha cambiado eso Y que se piensa vacunar en principio a los médicos Que están en los hospitales Del Partido de Pilar Vamos a ver qué pasa cuando llegue la vacuna Y después cómo va a ser el operativo También vamos a estar muy atentos A ver cómo se va a ir desarrollando La vacunación Un desafío importante que se le viene Al Estado Municipal, Provincial y Nacional Pero que, bueno, ya están diagramando eso Para que sea la mejor posible Y sobre todo, diagramado de los centros de salud Para vacunar a toda la población Vamos a ver cómo se da Pero concreto es que se está a la espera Y de las vacunas, una vez que lleguen Empezar seguramente a vacunar a los médicos De nuestro partido Vamos a cambiar el tema Vamos a ir a la palabra de Javier Francario Es docente Ya hemos visto la semana pasada Sobre el hackathon que desarrolló el St. Mary Son proyectos que desarrollaron los alumnos del Colegio de Pilar Con alumnos de Estados Unidos Bueno, con algunos resultados positivos Terminó el 17 Y algunos de ellos, hasta la idea Va a ser patentada Así que tuvieron más que positivos los resultados Por eso hablamos con el profesor Javier Francario Muchas gracias por tenerme acá de vuelta La verdad que la participación de los chicos Fue muy interesante Y los resultados también De hecho, los equipos se llevaron premios Que resultan más que interesantes En dos van a ser Los van a ayudar Los van a coichar Por un white paper Que es una investigación Que no son la gente privada que los hace A otro grupo lo van a ayudar En el desarrollo de su idea Para ver si puede ser patentable Al final de todo el proceso Y a otro grupo ya lo están ayudando Para desarrollar su idea Y ya directamente va a ser patentable Así que esos serían los premios Que obtuvieron los chicos O sea que para chicos de 13 a 18 años Decirles que mira Vas a escribir un paper de investigación Tu idea posiblemente sea patentable Si la terminamos de desarrollar Y tu idea es totalmente patentable Parece que es más que un premio Un orgullo para ustedes Que hagan un trabajo Que sirva para desarrollarse Pero encima que tengan estos buenos resultados No, si, esto es un orgullo para los chicos Y más que nada No lo pueden creer ellos Porque como te comentaban la otra vez Estaban trabajando con gente Que son muy importantes en su campo Hay astrofísicos, neurocirujanos Especialistas en marketing, abogados Había de todas las áreas ahí disponibles Para que ellos le pudieran hacer consultas Ingenieros, desarrolladores de sistemas O sea que ellos cuando necesitaban algo Iban y preguntaban Y encontraban gente que les podía explicar Todas esas vicisitudes Y les daban información extra y todo Así que para ellos fue todo un logro Todo un hallazgo Todo este equipo que se armó para este trabajo Sí, es como trabajar con una empresa Que tenga esos asesores, ¿no? Es algo difícil también, ¿no? No, es algo muy difícil de poder conseguir Y más también, imaginate Que no es que ellos estaban ahí Cobrando un sueldo Lo hacían porque querían Y fue todo durante un fin de semana Y además durante la semana Vieron los trabajos de los chicos Los evaluaron Les dieron un feedback O sea, no, no, no Fue todo una cosa más que interesante Para destacar que los que organizan Este tipo de actividades Sos integrante, ¿no? Me comentabas fuera de cámara la otra vez Que vos integrás este tipo de actividades Sí, así es Yo soy uno de los mentores Que está en la asociación En la fundación Que organizó este hackathon Que se llama The Mentor Project Sí, yo soy uno de los mentores Y fui uno de los responsables De organizar esto Junto con varios mentores más Si empiezo a nombrar Sería injusto porque por ahí me olvidaría de algunos Pero, por ejemplo, estuvo Aireen También, estuvo Débora Estuvo Brock Estuvo Patrick Estuvo Shei Shei Y así podría seguir nombrando en la lista Y no terminaríamos más Una fundación que apoya este tipo de actividades De puro crecimiento, ¿no? Para los chicos Sí, así es Ese es su objetivo Su objetivo primordial Es lograr que los chicos de secundaria Puedan avanzar en sus proyectos Tener ideas nuevas Y a su vez Ayudarlos a desarrollarlas Por medio de ponerlos en contacto Con la gente apropiada Ayudarlos a desarrollarlos Nosotros mismos Y como toda fundación Las hacen sin fines de lucro Y sin ningún tipo de retribución Al cambio Más allá de la satisfacción De haber los chicos Poder culminar sus proyectos Viendo estos buenos resultados Seguramente van a trabajar De igual manera o mejor Para el próximo año, ¿no? Sí, de hecho ya tenemos Ya estamos pensando uno Para mitad de enero Porque Como esta fundación Tiene su sede en Estados Unidos Se Es Objetivo primordial Y que es muy importante Rescatar Que tiene que ver Con el desarrollo De las máscaras Para todo esto Del tema de la pandemia Y que las máscaras Por más Más económicas Que resulten Poderles diseñar O crear algún dispositivo Que permita Asegurarlas mejor ¿Por qué? Porque las máscaras Por más de que vengan Con elástico y todo A veces quedan espacios Acá al costado O arriba ¿Sí? Y eso Hace que su eficacia Disminuya Entonces la idea La idea del hackathon Es ver De qué manera Se pueden Estas máscaras Que ya existen Comerciales Las de tela Tipo los barbijos Y todo ese tipo De cosas Desarrollarlas De mejor manera Pero sin tener Que hacer un Resembolso En un rediseño De lo que ya está Si no Hacerle pequeñas Modificaciones Y decir Ah mira Con esto Que vos lo podés Reutilizar Le podés Hacer un mejor Cierre A tu máscara Tema Eso es salud Y para lo que viene Y lamentablemente Vas a tener un tiempo Así que es clave Cuanto antes No solo para nuestro país Sino para el mundo ¿No? No exactamente Además también Tienen proyectos Que desarrollamos O que se desarrollan Para África Para Asia O sea que Que tienen una presencia Bastante importante A nivel global Entonces la idea Es desarrollar Este tipo de eventos De hackathons Enclados De distintos países Para que su realidad Es idéntica A la que pasa En otros lados Y que pueden llegar A escuchar El mismo tipo de música Tener los mismos Tipos de dispositivos Y tener también Las mismas problemáticas Que los afectan A ellos o no Entonces un balance De año De un año muy Raro Y difícil Pero que es positivo En tu materia ¿No? Sí Es muy positivo Porque de hecho También le comento A los televidentes Que no sé Si se acuerdan Que por junio Nos hicieron una nota Porque estábamos Desarrollando un rover Para correr una carrera En la luna O sea desarrollamos Ya se podría decir Que con los chicos Fuimos desarrollando Cosas que no estaban En el plano educativo Pero que sí les permitió No en el plano educativo formal Pero lo que sí les permitió Fue desarrollar Un montón de actividades Extras En otros ámbitos Totalmente distintos Sí Y además social Porque ellos están En contacto directo Reuniones aparte Esto los motiva también ¿No? Pensando en la necesidad De charlar con los compañeros Sí De hecho Muchos de estos eventos Se desarrollan Fines de semana Así que por ahí Están todo el fin de semana Trabajando Están a veces Días de semana También Además En estos últimos eventos También tenían que trabajar Con su lengua materna Y también con su segunda lengua Que sería el inglés Porque estábamos trabajando Con gente de Estados Unidos El tema de coordinar Con los diferentes usos horarios Sí Esto de poner un horario Y decir Bueno a ver Que ese horario De este horario De Argentina Para coordinar Los horarios O sea Todo esto también Los llevó A tener una visión Internacional Mucho más abarcativa Realmente en la práctica ¿No? En la teoría Como nosotros estamos Acostumbrados Que en muchas materias Dicen sí Porque los usos horarios Porque esto por lo otro Pero hasta que uno No lo ve No logra plasmar Esa diferencia Al 100% ¿No? Muchas gracias Javier Que tengamos un buen Cierre de año Y estamos en contacto Para enero A ver cuando hagan El nuevo hackathon Ningún problema Te voy a mantener al tanto Cuando hagamos El próximo hackathon Y feliz año Y navidad Para todos Los televidentes Bueno Nos vamos a meter En el deporte Y el fútbol Para destacar Lo que fue La fecha De este torneo De transición Con goles De la Madrid 2 a 0 Frente a Doc Sud Lo vamos a ver En este compacto Y también el gol De Real Pilar Después nos vamos a centrar Fundamentalmente En lo que fue El partido Pero vamos a este Pequeño compacto Lo que no van a ver Goles del otro partido Que quedó Que es la Ferreira Argentino de Merlo Porque terminó 0 a 0 Esto es Pilar La pasión por el deporte Pilarense Chambi o va Ríos Ríos con la derecha Chambi con la zurda Va Real En busca De la apertura Del marcador Aquí en el oeste Del conorrono El conorronense Da la orden Da la orden Viola Advierte a todos En el área Ahí va Ahí va Pasa Ríos Chambi Gran cabezazo Cabezazo de Pavone Para poner arriba Kirchner La pelota La viene sacando Mota La viene tirando Otra vez Mirá como lo aprovecha Pavone 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 Gol Gol De la Madrid Pavone Pelotazo largo Nos quedamos atrás Y Pavone A los 23 Raulito pone El segundo gol Nos quedamos en el fondo Nos dormimos la siesta Esto es Pilar La pasión por el deporte Pilarense Ahí veíamos Este compacto En donde veíamos Los goles De Real Pilar Que ahora nos vamos a centrar En ello Pero también los de la Madrid Que justamente Es el rival Que va a tener El próximo domingo Hasta ahora Hay que ver Se está definiendo Por ahí Se pasa para el lunes En las últimas horas Se va a estar definiendo Pero hasta ahora El domingo En el Carlos Barraza Vamos a estar de cerca Porque obviamente Lo vamos a estar transmitiendo Nosotros a partir de 17.30 Pero vamos a volver Al gol De El Monarca Usted lo pudo ver En vivo Y en directo Por la pantalla De Canal Pilar Ariel Otermín De cabeza El defensor Pudo convertir En un partido Que fue bastante complicado Para El Monarca De visitante Un deportivo Merlo Que tuvo sus ataques Y sobre todo Tuvo a Sultani Encendido A nuestro arquero El arquero de Real Que tuvo por lo menos Tres claras Que las atajó Pudo decir Se puede decir Que es uno De los mejores Arqueros De la categoría Y que lo está demostrando En este torneo De transición Ahí vemos el gol Desde otro plano Gol de cabeza Y de esta manera Lleva dos victorias Real Pilar Y un empate Puntero Y el próximo rival Es la Madrid Así que es clave El partido Que se viene Para seguir con la esperanza De buscar El ascenso Recordando Que si gana Este zonal Después juega Contra Cañuelas Para lograr El ascenso Definitivo Todo lo vas a seguir Por la pantalla De Canepi Reitero El domingo Hasta ahora 17 cuartos Del partido 16.30 Empezamos Pero se está analizando Que por ahí se pasa Para el lunes Por el tema De otras fechas Otros partidos Pero bueno Vamos a estar de cerca Con eso Nos vamos a la pausa Enseguida regresamos All Glass Para brisas Sinónimo de calidad Y profesionalismo En la provisión E instalación De cristalería automotor Desde 2014 Atendiendo las necesidades Del mercado automotor En zona norte Consultanos En Delviso Colectora 12 de octubre Esquina Santo Domingo A metros De Panamericana Y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 A cuadras Del tanque de agua Taller perteneciente A la red De servicios Pilkington Y homologado Por Silvia Argentina Contamos con todos Los recursos Técnicos Y humanos Para brindar El más eficiente Servicio Atendemos a todas Las compañías De seguro Consultas Al 02320 406030 406070 All Glass Para brisas Se acerca el verano El calor La Navidad Y el 2021 Está a la vuelta De la esquina Y al igual que vos Estuvimos pendientes De muchas cosas Por eso seguimos sumando Beneficios En Cuenta DNI La billetera digital De Banco Provincia Para que este año Lo puedas despedir A lo grande ¿En serio? Sí En comercios Supermercados Estaciones de servicio Y mucho más Cuenta DNI Podés obtener descuentos De hasta 40% Sumate a nuestra comunidad Y disfruta los beneficios Que Cuenta DNI Tiene para vos En estas fiestas ¿Listo? Así de fácil Banco Provincia El Banco de las y los bonaerenses Defensoría del Pueblo De Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo De Pilar Atención De lunes a viernes De 8 a 15 horas Belgrano 373 Pilar Defendemos tus derechos Llamado a la solidaridad Se necesita con urgencia Dadores de sangre De cualquier grupo y factor Para la paciente Silvia Spalletti Presentarse en el hospital Austral de lunes a viernes De 9 a 18 horas Desde ya Muchas gracias Ahora podés pagar Tu factura de Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra Sucursal virtual Telerred Más conectados Un estado Que prioriza la salud Estando más que nunca Cerca de cada pilarense Más que nunca Cerca de quienes trabajan Para darle batalla A esta pandemia Más que nunca Más que nunca Cerca de quienes lo necesitan Más que nunca Presentes Pilar Municipio Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra Sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 0810 810-810-22253 Cuidémonos Entre todos Transur Sociedad Anónima Es una empresa Que se dedica A brindar servicios De higiene urbana Y medio ambiente Nuestro compromiso Es lograr la eficiencia En el servicio Cuidando Y preservando El medio ambiente En el conjunto De nuestras actividades Y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio De la comunidad Sindicato Del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Servicios Que brindamos Al afiliado Con consultorios Exclusivamente Para afiliados Al sindicato Atención En sede gremial Asesoría legal A los trabajadores Afiliados Miércoles A las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia Que recibe Un nuevo miembro Le brindamos Un ajuar Con diversos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato Del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar Y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico De Pilar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo asegurador La segunda Representante en la zona Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que agencia El Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos Con las mejores empresas De transporte De pasajeros De Argentina Más de 40 años De destacada trayectoria En nuestra ciudad Hicieron que seamos Únicos Sí Únicos Y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo De Estanislao López Ex Ruta 8 Y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes Y encomiendas A todo el país También venta de pasajes A países limítrofes Como Uruguay Brasil Paraguay Y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 Y Baigorria Teléfono 0230 44 32 485 En el centro de Pilar Estanislao López LR 100 años Mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros En el 670 De Lorenzo López Y Shopping Torres del Sol Ya abrió su nueva Y más grande Sucursal La Cadena Eco Eco Camaño Emplazado en un predio De 11.150 metros Y su nuevo salón De 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento Para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería Electrodomésticos Y como siempre Calidad y precio Porque siempre Siempre Hay una eco La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la UATRE Jorge Herrera Secretario General UATRE O PRIVIA Si buscas un lugar Donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Leña Carbón Y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230 442 1648 Clínica de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155 451 0830 El Gallo Y veterinaria Puerredón 1190 Pilar Compartimos un nuevo bloque De esta edición Vamos a ir a la palabra De Lourdes Filgueira La concejal En la que estuvimos Dialogando Sobre un tema Que tratamos La semana pasada Finalmente se aprobó Esta regulación De la pirotecnia sonora Recordando que En principio La oposición Presentó un proyecto Después el oficialismo Presentó otro Se unificaron Y en concreto El beneficio Fue sobre todo Para las mascotas Los chicos Que sufren El sonido De la pirotecnia Bueno Sobre ese tema Hablamos con Lourdes Filgueira Importante Se vienen las fiestas El tema pirotecnia Es algo que Prestaron mucha atención Si Aprobamos una ordenanza En la que se prohíbe El uso Y la venta Minorista De pirotecnia sonora Creo que es algo fundamental Hay muchísimos niños Niñas Animales Que sufren Del ruido La realidad Es que debería surgir Del sentido común Que directamente No se utilice Una pirotecnia Que hace ruido Y que hace mal Que genera angustia Pero bueno Ahí es en donde Muchas veces Tiene que estar El Estado Para regular Y para generar Conciencia En la sociedad Que es algo Que no se puede usar más Se puede disfrutar Y celebrar Pero no a costa Del sufrimiento Del otro Así que se aprobó Esa ordenanza Establece Que no se puede vender Pirotecnia sonora Establece Que quienes Venden Fuegos artificiales Tienen que poner Una leyenda Que según La ordenanza Que se aprobó Está prohibida La venta De pirotecnia sonora Así que esperemos Que en estas fiestas Las pasemos Bien Alegres Pero sin ruido Lourdes Más allá De lo que tiene Que ver Con esto importante Con este cierre Del 2020 ¿Cuál es el balance Que se puede realizar De lo que fue Este año en sí? Creo que Fue un año Muy difícil Muy particular Que nos cambió La dinámica A todos Pero creo que Por suerte Podemos terminar El año Y mirarnos a la cara Con muchos actores De la sociedad Con instituciones Con la gente De nuestros barrios Y ver que lo pasamos Y que lo pudimos pasar Porque hubo una actitud Solidaria De parte de todos Hubo un Estado Que se hizo cargo De la salud Recordábamos Al principio No sabíamos Verdaderamente Que iba a pasar Si iba a haber gente Que no iba a poder Acceder a un respirador O si iba a haber gente Que se iba a tener Que quedar en su casa Y contagiar a toda su familia O no poder acceder A un testeo Y la realidad Es que Termina un año En el que cada uno De los pilarenses Que necesitó Testearse Aislarse Tener una cama Para internarse Lo pudo tener Y además De un tejido social Que se puso A trabajar Codo a codo Para asistir Para acompañar A la comunidad Que creo que es fundamental Durante estos días Nos fuimos reuniendo Con distintas instituciones De las distintas localidades Y la realidad Es que lo que sintieron Es que hubo un Estado Que los acompañaba Y para nosotros Eso es fundamental Porque es parte De lo que justamente Buscamos este año A pesar de las distancias A pesar de las dificultades Estar presentes Y acompañar Y que la gente Supiera que no estaba sola En cuanto a consejo Como gestión Era un desafío El tema de la tecnología La pudieron desarrollar Y comparar Con otros sistemas Como diputados Que han funcionado Algunas veces Un poco mejor Y fue mejorando A poquito Sí, creo que en términos Del consejo Deliberante Familias del distrito Con una gestión Descentralizada Que requería Un esfuerzo logístico Enorme Pero en el que hubo Un compromiso También en este caso De los jóvenes Para ir llevando Apoyo escolar Casa por casa Ese es un ejemplo Es una iniciativa Que surgió Del consejo Deliberante Y que después Se llevó A la realidad Y bueno Como eso Muchas otras cosas Que creo que Que es como Tiene que funcionar El consejo Deliberante De cara a la gente Nos vamos a trasladar Al barrio Sala Del Viso Al comedor Y merendero El reconcito De los niños Bueno En un momento Muy importante Clave durante la pandemia Bueno Nos hablan de su actualidad Reconcito de los niños Acá siempre Atendiendo a la gente Del barrio Las necesidades Y bueno Estamos con otros merenderos En otros lugares También Acá Mirta La jefa de todo Mirta Hace años también Que venimos Visitando Hola ¿Cómo estás Mirta? Contanos ¿Qué estás haciendo ahora? Todo bien Acá armando Para fin de año Para el barrio Y para los compañeros Que vengan Están todos juntos Para hacer la fiesta Y estamos haciendo Empanadas Vamos a hacer pizza Estamos haciendo Regalitos Sorpresas Para todos los merenderos Y bueno Estamos haciendo Muchas cositas Más de 60 personas Asisten a este lugar ¿Verdad? Sí Más de 60 personas Y se la atiende Con todo el amor Acá en el merendero Los lunes Miércoles y viernes Se hace la cena Y los martes y jueves Se hace la merienda Para los chicos Igualmente vienen a llevar ¿No? Porque no se puede Sí, llegan Vienen a retirarse Tenemos todas Las cosas Bien prolijas Para que se lleven Todo el alcohol Todos usamos Por la pandemia Y es muy lindo Ayudar a los chicos Bueno ¿Cómo la trata La pandemia? ¿Cómo Cómo están pasando Acá la gente? ¿Cómo están pasando Los vecinos? ¿Ustedes? Y ahora estamos bien Gracias a Dios El barrio está tranquilo ¿En muchos casos? Sí No, muy poco Anda Bastante la policía Está tranquilo El barrio Algunas veces Nomás que se pone pesado A veces Pero bastante tranquilo Así que Acá siempre contento Y siempre trabajando Socialmente Para la gente Con Mierta Que ella le ayuda A todos los chicos A salir de la droga De la calle A Barrio Que hay Muchos vecinos Muchas necesidades ¿No? Sí Muchas necesidades Y bueno Siempre que la quieren Mucho a Mierta Que está ayudando Siempre a todos Mierta La alma mater De acá Siempre la visitamos Mierta ¿Cómo hacen Para deshacer la olla? Y bueno Nosotros Bueno Nos traen El municipio Nos ayuda Un montón Y a veces Nos donan Y nos cocinamos Con eso Con carne Pero a veces Bueno Estamos agradeciendo Mucho También porque Nos dieron Una platita Para que podamos Comprar carne Y verdura Claro No es solo Fideo No Si no Nada fideo Ni arroz Solamente Tenés que tener Todas las carnes Las verduras Pero todavía Nos faltan Muchas cosas Para conseguir Para una heladerita Para que podamos Comprar siempre Y tener adentro Porque si no Tenemos que comprar De a poco Y no nos alcanza Vamos y venimos Y nos cobran más caro Por eso Mucha gente sin trabajo Mucha gente con necesidades Sí, verdad Acá viene mucha gente Le ayudamos Mucha gente Viene con necesidad Le damos un plato De comida Se lleva una viandita Después viene Pasamos el otro día La leche Y acá Mirta Mirta Hacemos esto Esto acá Estamos Haciendo esto Para la quita Qué lindo Y ahora El mañana El domingo 20 Vamos a hacer una fiesta Una despedida del año Ah, bien Y Todos los días Siempre estamos Haciendo documentos Trámites de las pensiones Ah, no es solamente comida No También Mirta Ayuda a hacer Los DNI gratis A la gente Le ayuda a hacer Las pensiones El pase libre Muchas actividades Hace Mirta Acá en el merendero Bueno, chicos Más de 60 personas Asisten a este lugar Mirta Sí, sí Y ahora están haciendo Manualidades ¿Cómo están? ¿Los padres ayudan? No, vienen A manujar las cosas Sí ¿Ustedes son los que trabajan? Sí El equipo completo Se trabaja acá Hacemos manualidades Hacemos barbijo Hacemos estas cosas Todo para Brindarle a la gente El día de mañana Que se va a celebrar La fiesta de fin de año Del merendero Bueno, estamos en el barrio Sala ¿Cómo se hace para llegar a este lugar? ¿Cómo se llega a este lugar? ¿La dirección? La dirección es Sala 2005 No tiene mucha dirección Porque están todos espartanos Se ha metido para adentro Acá hay un pasillo, ¿no? Un pasillo, sí Un pasillo Acá hay una bicicletería Me decías vos Sí, una bicicletería Atrás estamos ¿Con un teléfono? ¿Alguien para que quieran llamar Algunos a colaborar? 11 34 63 91 02 Muchas gracias Felicitaciones a ustedes Por la labor que están haciendo Más que nada Muchísimas gracias Por haber venido A visitar el merendero Bueno Estamos muy contentos Que vengan a visitarnos siempre Y bueno Si nos pudiera Que vengan Todos los que quieran Dar una mano Visitarnos Bienvenido Bienvenido Y las puertas están abiertas Igual estamos haciendo Regalos para la gente Que donan Y le damos regalitos Que si traen algo Le damos Vamos a ir al plano deportivo Y al automovilismo Para conocer un balance Que hizo el del Vicente Matías Rossi En el programa Ahí desde sábado Con Marcelo Montauti En principio Vamos a tener el testimonio De lo que fue El fin de semana Preparándose también Para la competencia Del Top Race Pero también Hace una evaluación De lo que fue Su competencia En Stock Car En Brasil Así que vamos a compartir La palabra de Matías Rossi Y después el final El balance Que fue el fin de semana En Entre Ríos Estuvo de todo un poco Creo que Para todos Fue un año Muy difícil Un año anormal En el caso nuestro La verdad que la llevamos Bastante bien Y en lo personal También Si bien fue un año raro Pude desarrollar Mi actividad Que el automovilismo Profesional Sería Tanto en Argentina Como haciendo mi primera Incursión en Brasil Respecto de lo de Brasil Fue muy lindo Realmente muy muy lindo Porque aprendí un montón De cosas Estar al lado De este fenómeno Como Rubinio No solo como persona No solo como piloto Sino también como persona Tuve anécdota Enseñanza Que me deja De transitar con él Todo este año Así que No me puedo quejar Fue un año Realmente muy lindo Deportivamente Fue un año Hasta acá Como bien Puedo decir Marcelo Se termina el año Pero no los campeonatos Porque Argentina Decidió Pasar algunas carreras Para enero y febrero Para poder completar La totalidad de las carreras Y si el campeonato Se terminaba acá Íbamos a correr Menos fechas Entonces se decidió Pasar a enero y febrero Y ha sido un año Muy bueno hasta acá Estamos liderando El campeonato De Super TC 2000 Y Top Race Y lo que fue Brasil No fue el año Esperado Obviamente En cuanto a los resultados Finales Sí estoy contento Por cómo fueron las cosas Tuve momentos Muy buenos Tuve la posibilidad De clasificar Segundo De terminar Segundo No pude ganar Que siempre es el objetivo Final Pero creo que El primer año Ha sido muy bueno Y tengo mejor Expectativa Para el año que viene ¿Es difícil El estocar? Es un automovilismo Muy diferente Al nuestro Más que difícil Yo creo que Nosotros acá en Argentina Tenemos un Automovilismo Muy difícil también Porque no es fácil Venir acá Y destacarse También cuesta Pero allá Se corre muy Estratégicamente Se corre diferente Entonces Eso a mí Me costó mucho ¿El auto Funcionaba bien? El auto Funcionaba bien Tuvimos Tuvimos buenos momentos El mejor Nuestro De nuestro equipo Fue Rubén Que llegó Quinto en el campeonato Total Tuvimos un buen año Como equipo El equipo terminó Creo que Quinto Cuarto o quinto Entre los Entre campeonatos De equipos Sin duda Que siempre uno Puede mejorar un poquito ¿No? El auto El equipo El piloto Para lograr el objetivo Máximo Que es el campeonato Así que Trataremos de que así sea El año que viene Y en el caso mío Con mayor experiencia También Ya desenvolverme Un poco más Rápido Porque Acá cuando había un problema O había algún detalle En el auto Como para mí Todo era muy nuevo Me costaba Me llevaba más tiempo De lo normal Y eso se paga En no clasificar bien En por ahí No hacer la carrera Que uno Que uno espera Que uno desea Entonces Son todas pequeñas cosas Que suman A que uno tenga Un buen resultado final Bueno Ahora Pronto Ahora esta carrera Acá Segundo Fuiste a hacer En la estanda ¿No? Y primero fue Diego Acer ¿Sí? Sí Ayer quedó primero Acer Que anduvo muy bien En el caso nuestro Segundo Tratando de mejorar Un poco también Una pista Acá que está muy Muy ondulada El circuito Estaba un poco sucio Pero eso era para todos Igual Y las ondulaciones Creo que depende El setup De cada auto Puesta a punto Uno podía transitar Mejor o peor Que otro Entonces En el caso nuestro Tenemos que Evolucionar un poquito Para hoy Hicimos unos cambios Y bueno Esperemos que sean buenos Para también Cerrar el año De la mejor manera Bueno La mejor manera Primero Como dijiste En el campeonato Tratar de sumar Buenos puntos La estrategia es esa Buscar buenos puntos A veces no Desesperarte Se te vio En muchas carreras No desesperarte Para tratar de ganar Si ves que no Se te complican En muchas luchas Tuviste buenas Con Canapino En el SuperTC 2000 Y la idea Es mantener bien Los puntos Y ir regulando ¿No? Sí El campeonato Uno lo Lo pelea Sumando en todas Las carreras Siempre Quien gana Suma mayor cantidad De puntos Es una realidad Pero no es fácil Ganar siempre Así que Hay que tratar De generar una Combinación De triunfos Y también De llegar En el caso De Top Ray Fuimos ganar Creo que Tres carreras Hasta acá Ganamos muchas carreras Pero En el resto Siempre fuimos Regulares Y sumamos Entonces Esos puntos De las otras carreras Que no ganamos Hicieron que Hoy estemos Liberando el torneo ¿Está más parejo Con el Super 3 2000 Que otros años Este año O no? Yo creo que Siempre La categoría Marcelo Tiene La particularidad Que hay Dos o tres Equipos Que dominan El año Pasado Fue Renault Y Toyota Estaban escapados Del resto Y este año Me parece Que Toyota Está un pasito Arriba De todos Esa es mi sensación Y Parejo con Chevrolet Chevrolet También tiene buenas carreras Pero es como que Toyota y Chevrolet Están Un poco mejor Que el resto Y después Creo que Viene Viene Renault Pero siempre Ha pasado Es como que Hay algunos equipos Que encuentran Alguna solución Un poco más rápida Un cambio También de reglamento Hizo que Que el equipo Toyota Marque el camino Y eso fue bueno Para toda la primera Parte de la temporada Bueno Fin del día Domingo Que había comenzado Muy bien con la Pol Lamentablemente La alargada Un roce Con Chirolami La primera curva Esos roces Que pasan muchas veces Hoy fue con mala fortuna Se enganchan los neumáticos Traseros Y tuvimos que abandonar Duramos muy poquito Así que bueno Una pena Felicitar al equipo Por el gran trabajo A Ruben Que cierra Con un buen podio Así que bueno Terminar este año Y comenzar con todo El año que viene Larga la bicicleta Porque MP Motos Te vende la moto MP Motos Tucumán Esquina Ruta 8 Pilar Teléfono 0230 44 26 600 MP Motos Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra Sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 0810 810 22 253 Cuidémonos Entre todos Telerred Casa Aventura Librería y Juguetería Todo lo que sus hijos Necesitan para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería Con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargas Y nosotros Te lo traemos En librería y Juguetería Casa Aventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar El Honorable Consejo Deliberante Del Pilar J. San Martín 972 O bien comunicarte Al Telefax 0230 4 66 92 35 Escribinos Dejando tu consulta AdelpilarPrensa Hcd Arroba gmail.com Honorable Consejo Deliberante Del Pilar Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia 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 protesta Me voy para la marcha Junto a mis compañeros Ahora te dejo todo Porque antes yo lo quiero No te deje de enseñar partido Ni a gobierno Aquí manda el estandar ¿A dónde va? El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendido por sus dueños 0230 425 0094 GARCIA 6 6 2 3 7 le 10 10 25 29 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, minitractores, service y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán 402 Pilar, teléfono 0230 4430 491. Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a ir a una visita de la Asociación Abrazar en San Francisco. Bueno, estuvieron desarrollando y entregando distintos elementos. Compartimos la palabra con integrantes de la Asociación. Asociación Civil Abrazar Vidas, que ha venido a aportar algo más para nuestra comunidad. La doctora Paula, bueno, presente acá. Trabajando denodadamente, podemos decir, y a través de las redes también, ¿no? Sí, estamos acá junto con Ana Paz y con Julia Benítez, también está Gaby Casasco. Bueno, vinimos todo un grupete de colaboradores de Abrazar Vidas para entregar los juegos que realizan nuestras voluntarias, guiados por Ana, que es la ideóloga de los juegos que estamos armando didácticos. Hay tatetis, dominó, juegos de memoria, pizarras, todo para que los chicos puedan desarrollar su intelectualidad, su juego y que disfruten del juego, que es uno de los derechos que tienen y que se vino perdiendo, ¿no? Con toda esta falta de valores. ¿Y hoy desembarcando acá en San Francisco? Sí, elegimos San Francisco porque, bueno, hace poco lo conocí a Enrique, vi su obra, junto con el padre Gabriel de acá de Fátima, hicimos unas mesas para la lectura de la encíclica de Francisco y, bueno, entonces decidimos venir acá a Fátima, que no habíamos venido todavía, porque en el Día del Niño hicimos varios lugares, para, bueno, conocer a la gente, que ya tengan nuestros contactos y que, bueno, cualquier vulneración de derechos de los chicos puedan recurrir a nosotros para, bueno, hacer ese puente con los organismos que tienen que asistirlos. Prácticamente eso es lo que busca esta asociación, ¿no? Sí, la idea es armar referentes barriales. Ana, por ejemplo, es nuestra referente de Derqui y, gracias a eso, nosotros vamos conociendo los casos de chicos que no acceden ni a la justicia, ni a la salud, ni a la educación y, de esa manera, tratamos de llevar a que los organismos encargados de valorizar esos derechos o restituirlos puedan hacer esa gestión, que a veces no se conocen. Le preguntamos a Julia Benita que se acerque un pasito para adelante, contanos un poquito, bueno, ¿cómo es la recepción con los chicos, con la gente? Bueno, en principio es un honor para mí estar siendo parte de Abrazar Vidas, cuya cabeza inicial es la doctora Paula, y trabajar en conjunto es lo más importante, y llevar al niño como docente, verles la cara feliz, que es lo que nos interesa, y que se lleven a su casa al mejor recuerdo. Y estar presentes para los momentos que no saben hablar, no saben defenderse, y a veces no saben qué hacer. Ahí está Abrazando Vidas. Ana, referente de Derqui, bueno, Derqui es un lugar también que padece esa problemática. Sí, es muy común en la zona, y bueno, lo que se trata con Abrazar Vidas es unir, y llegar al lugar en el que no se pueden llevar, quizás por desconocimiento de los padres, por desconocimiento, y la idea también es informar a cada madre, a cada familia, cómo acceder a sus obligaciones, a sus derechos. Un punto importante, Paula, para ir corrigiendo, ¿no?, en la zona de Derqui, por ejemplo. Sí, en la zona de Monterrey todavía nos queda pendiente para ir, que bueno, igual el Estado estuvo poniendo bastantes cosas ahí, armaron un hospital, y se están ocupando de los lugares más olvidados generalmente, y bueno, nosotros también vamos a estar. Pastor, hace pocos días tuvieron una reunión con el Intendente, donde hicieron algunos pedidos, bueno, ¿cuál fue la respuesta? Sí, a través de la Comisión Asesora de San Francisco, de la cual participamos el padre Gabriel y yo, por distintas problemáticas que tenemos acá en nuestra comunidad, ¿no es cierto?, como el bacheo, la levantada de ramas, todo ese tipo de limpieza, digamos, más que nada, y otros problemas de seguridad y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del Intendente? Y bueno, ¿sabes qué es? Bueno, está todo anotado, dejamos una nota, dejamos una carta también que la recibió antes, para que se mueva en esos aspectos, y bueno, y se puedan sanear todas esas cosas que... Un barrio relativamente joven, ¿no?, que necesita todo. Sí, sí, esto es joven y hay mucha oportunidad para trabajar, ¿no es cierto? Estamos acá también con Laura, que es la responsable de la pastoral de los niños, así que estamos haciendo un trabajo con Abrazar Vidas, que la verdad estoy muy agradecido con ellos, nos estamos conociendo. Laura, ¿tu aporte también? Sí, la verdad que muy contenta de estar con esto de Abrazar Vidas, porque es la parte por ahí que nosotros no conocemos, y eso, conocerlos y que ellos puedan participar y contar con ellos, fue importantísimo para nosotros. No estar desamparados, digamos. Exactamente, porque la parte de justicia uno no la conoce, entonces es importante tener gente que sepa cómo manejarse con eso. Entonces, es un aporte muy grande. Sobre todo la doctora Paula. Sí, estuve hablando con ella, y bueno, y esto que de parte de justicia también haya la parte del corazón, porque nosotros trabajamos mucho con eso, con la parte del corazón, con los niños, el cuidado de los niños, y que de la justicia venga eso, la parte del corazón, estuvo muy bueno, está muy bueno poder trabajar con ella. Bueno, gracias a todos, si alguien quiere... Gracias. ¿Qué tal? Vamos a cerrar diciendo que, bueno, este fue un comienzo. La idea es que cuando empiece a haber presencialidad, empezar a armar talleres en lugares como, por ejemplo, la Iglesia Manantial de Vida, para fortalecer el trabajo de las mamás, quizás con talleres justamente de armado de juegos y demás, poder empezar a focalizar en la idea de cómo criar a sus hijos, cómo poner los límites. Entonces, a partir de eso, se empiezan a reforzar un montón de valores que son necesarios para la educación, para el desarrollo de los chicos, y esa forma, al llegar a trabajar con la familia, se puede mejorar la vida de los chicos. ¿Un campo que por ahí nunca se aporta tanto? No, siempre se piensa en el nene, en mandarlo al psicólogo, en medicarlo, en cambiarlo de colegio, y no se piensa en qué pasa con los padres que tienen que ayudar a ese niño. Entonces, dándole herramientas a la familia, se va a mejorar la vida de esos nenes que tienen problemas en cualquier índole, ya sea de salud, de educación, de violencia, etc. Y, bueno, ahí se empieza a notar, porque los chicos son los primeros que somatizan, pero no son los que traen el problema. Los problemas vienen de todo el grupo de familia. Entonces, hay que trabajar con toda la familia. En otro orden de cosas, en el ámbito policial, tras una persecución, detienen a dos delincuentes que habían realizado una entradera. El hecho se originó en Agustoni y terminó en Villastolfi, donde fueron capturados tras un operativo cerrojo. El tercer delincuente continúa prófugo. Vamos a ver nuestra próxima nota, tiene que ver, en realidad, con el InfoRiver. Vamos a ver las noticias en un minuto de lo más importante de River Pride. Victoria y punteros. River derrotó por 3-1 Huracán en el marco de la segunda fecha de la Copa Diego Maradona. Los goles del encuentro fueron convertidos por Suárez y De La Cruz. En el próximo compromiso, reciben a Arsenal. ¿Va por todo? Al finalizar el cotejo en Parque Patricio, el muñeco dejó en claro los objetivos del plantel. Ahora se empiezan a definir cosas, nos entusiasman a todos. Y bueno, pelearemos hasta el final porque, la verdad, cuando llegas a esta etapa, querés estar en la cita final, ¿no? Así que, bueno. Un día menos para volver. El millo sigue trabajando en el proyecto de remodelación del estadio, y en esta oportunidad comenzó con una técnica innovadora para plantar el césped. De esta manera, con los cuidados y riego apropiados, la cobertura total del campo de juego se completará en algunas semanas. Atmosféricos y volquetes, la nueva pilar sociedad anónima. Desagotos particulares y en empresas. Teléfono 0230 44 30 475. A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 a metros del cruce de Erqui 023 024 480 530 y 4 480 531 Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. Se acerca el verano, el calor, la Navidad y el 2021 está a la vuelta de la esquina. Y al igual que vos, estuvimos pendientes de muchas cosas. Por eso seguimos sumando beneficios en Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, para que este año lo puedas despedir a lo grande. ¿En serio? Sí, en comercios, supermercados, estaciones de servicio y mucho más. Cuenta DNI Podés obtener descuentos de hasta 40%. Sumate a nuestra comunidad y disfruta los beneficios que Cuenta DNI tiene para vos en estas fiestas. ¿Listo? Así de fácil. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses. ¿Cuenta Núcleo? Sonido de avión. Unión de avión. Sonido de avión. Música Necesita con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Para la paciente Silvia Spalletti, presentarse en el Hospital Austral de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Desde ya, muchas gracias. Música Música Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Participa por importantes premios junto a River Pilar. Música Música Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones, exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. Música Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. La bancaria, nuestro sindicato. Tu carnet vale. Hotelería, salidas, convenios con Megatlón, precios especiales para afiliados, viajes de boda sin cargo, kit de nacimiento, kit escolar, servicios fúnebres gratuitos. La bancaria, nuestro sindicato. Estanislao López, 538 tercer piso. Secretario en Pilar, Daniel García. Secretario General, Sergio Palazzo. Música Sindicato de Empleados Municipales de Pilar, SEMPI. Nazar 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate. Y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General, Luis Miño. SEMPI. OBIAS. COMO, OLIGUI. GRASI. COMO, OLIGUI. GAM kinderen, BEACH. plan. COMO, OLIGUI. Equipamiento Nathalie Encontrás todo para tu comercio Equipá tu comercio en Equipamiento Comerciales Nathalie Encontrás desde cocina, familiares, comerciales, freezers Heladeras, cámaras, mesadas y bazar gastronómico Todo para el profesional Aquí en Pilar Ubicado en Colectora 12 de Octubre y Alejandro Cuarta Te esperamos Compartimos un nuevo bloque de esta edición Destacando que es barata una fiesta clandestina en la lonja Se estaba desarrollando el sábado por la noche en una casa quinta Había 120 personas Actuó la policía y personal policial Vamos a ir rápidamente al pronóstico del tiempo Para que como se viene para los próximos días Se me indica el servicio Ya tenemos hasta el jueves Jueves 24 Importante Porque en esto de que tenemos que pasar las fiestas afuera Ya estamos atentos al clima Y para mañana martes Se espera la mínima de 18 Una máxima de 28 18 mínima 28 máxima Para el miércoles Mínima de 19 Máxima de 29 grados Cielo despejado Y para el jueves Continúa despejado Mínima de 20 Máxima de 30 grados De lo que indica el servicio Para el 25 Que es feriado nacional 20 de mínima Máxima de 31 Cielo nublado Para el viernes Se indica el extendido Para el partido de Pilar Recuerde Que nos puede ver a las 13 a las 20 Por la pantalla de Canal Pilar Por Telered Y si no nos ve por la plataforma de Youtube Nos busca por Canal Pilar Y ahí encuentra todas las noticias Del partido de Pilar Hasta mañana Chau